Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Dependiendo del lugar donde usted mire este video, quiero decirle que mi propósito es motivarlo a que se beneficie de los servicios gratuitos que brinda el gobierno. Claro, si en su estado o su país los hay. Yo radico en Nayarit, México, y quiero contarles brevemente que gracias a los encargados de salud de la localidad que nos sugirieron que los aprovecháramos mi familia y yo hemos asistido a dos citas con el dentista y el nutriólogo y estamos muy satisfechos con los resultados. Mis dos hijos con sobrepeso han bajado 5 y 6 kilogramos. Para cualquier información, diríjase a su centro de salud que le corresponda. Gracias, espero esta información les sea útil. Solo quiero añadir que nosotros estamos muy contentos de haber tomado conciencia de la importancia de nuestra salud dental y del riesgo que conlleva el sobrepeso. Vamos con esas cepilladas, a ver. Los de abajo, de abajo hacia arriba dijimos. Muy bien. Y los de arriba, de arriba hacia abajo. Las mueritas en circular. ¿Sale, mi niña? Al último le damos una tallita en la lengua también para que quede bien esa lenguita, ¿eh, mija? Bien. Bien. Vamos. Vamos. Gracias.